El médico forense del condado nueces ha identificado a la mujer que falleció ayer durante un presunto incidente de violencia doméstica. Se trata de Ashton Dudley, de 23 años de edad. Ashton y su esposo fueron encontrados con heridas de bala en su casa en la cuadra 3300 de la calle Woodhouse Lane. Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana de ayer. Hasta el momento, desconocemos la condición de salud actual del esposo de Ashton y también desconocemos su identidad.